Oh, sí, mis amores, y en este momento les quiero recordar que desde ya pueden empezar a tuitear y comentar en todas nuestras redes, que lo que ustedes quieren, manden un saludito, comenten sobre las notas. Franklin, arranca tú. Oh, sí, señores, prepárense, Aldo, ponme sus pesos, es que ya. El cantante Mr. Cy está molesto, lo puso en su cuenta de Instagram, contra el diario Día a Día, que según Mr. Cy está harto de que cuando va a dar entrevistas publican cosas que él no dijo o que no publican lo que él fue a promocionar. El diario Día a Día dio eco de esto. Sin embargo, vamos a ver realmente qué pasó, por qué Cy está bravo con el periódico Día a Día. Y lo bueno del caso es que la directora y su periódico habló con nosotros, explicó supuestamente por qué la molestia de Cy, veamos. Uy, los artistas no se están quedando con nada en su pecho. Esto es viendo al payaso y soltando la carcajada. Si no, pregúntenle a Saiko, quien hizo pública su inconformidad con el periódico Día a Día. Oh, sí, resulta que el único loco posteó en su Instagram lo molesto que está con el diario por una entrevista de promoción que le hicieron y supuestamente solo publicaron información de su esposa Jennifer Rodas. Después dicen que soy grosero, que soy un animal. Pero si yo fui a una entrevista a hablar de mi tema nuevo, ahí no habla de eso. Después que me preguntó casi media hora de mi carrera, me hizo una pregunta de mi mujer. Y con una sola pregunta, hizo una nota negativa. En el periódico le pagan por eso. ¡Qué basura! Dulay oficial, no me lleves más con estos bultos que hacen a uno perder su tiempo para escribir lo que les da la gana. Todo esto fue tan solo una parte de las declaraciones escritas del artista. Su esposa, Jenny Rodas, como sabemos que tampoco le gustan estos tiraijala, también comentó. Después dicen que a mí me gusta el show, pero yo estoy acá en Medellín, tranquila, trabajando mis cosas. Y resulta que mi esposo va a hablar de su trabajo y salen con una nota basada en mí, que yo estoy acusada de vender cosas falsas. Como todo esto fue escrito, necesitábamos saber más allá. Es por eso que nos comunicamos con Saiko y esto fue lo que nos dijo. Yo fui a promocionar un disco, a presentar que yo estoy haciendo una gira de medios por un tema nuevo que tengo que se titula Santa. Y de eso se trató la entrevista. Al final de la entrevista, el hombre me hizo una pregunta. Y con una pregunta, él hizo toda una nota y qué pasó con la entrevista mía, o sea, a lo que yo fui. Y no me imagino cuál sería su versión, que ellos me hacen promo, que no sé qué, o lo que sea. Pues entonces, ¿para qué me atendieron? Cierto, yo ni siquiera fui a tocarle puerta a ellos para pedir nada, ¿me entiendes? Yo simplemente conseguí mi gira de medios, mandé a preparar una gira de medios y fui a hacerla. Debemos entender que es un negocio de vender noticias. Sea verdad o sea mentira, ellos venden noticias. Y esa fue la noticia de ellos. Si creen que esto es todo, están equivocados. Porque la alta jerarquía del día a día, Yanira Peñalba, nos contó su versión. Si tú lees la nota aquí y en todos lados, en cualquier periódico, en cualquier programa de televisión, si él va para un programa, él tiene que jugar o hacer lo que dice el programa y después tú le das chance de que promocione. Si él va para suerte al wishy, él tiene que hablar de algo y después que promocione. Eso es aquí y en todos lados. Nosotros no podemos abrir una noticia promocionándola a él. ¿Cuál es el problema de Saiko? El problema de Saiko es uno solo. Cuando a él lo agarraron, que lo detuvieron, por el problema que estaba con el arma sin permiso y todo lo demás, él le echó la culpa a los medios, porque los medios, después de que pasó eso, le dije a los muchachos, más ya dijen a ese hombre en su mundo, él no nos necesita y nosotros no necesitamos a él. Así fue. Nadie más nunca de Saiko ha llamado a nadie de Saiko para saber absolutamente nada. ¿Qué pasó esta vez? La promotora, la manager de él llamó y dijo que estaban de gira, que si podían ir a Saiko. Crítica le dijo, no. Pero como ellos estaban allá afuera, Alexis fue y dijo, chuleta, están allá afuera, voy a atenderlos. Y los atendieron. Obviamente, Alexis no puede empezar una noticia en día a día. Poniendo Saiko, promociona su último tema. Eso no es. Eso no es contenido para nosotros. Nosotros somos un diario de farándula. ¿De qué vamos a hablar? Obviamente, de ese tipo de cosas. Y tú ves la noticia, la noticia está completa. Habla de lo de que él defienda a su mujer, de su línea de ropa, de que se va para Colombia, de sus proyectos personales. Entonces, no entiendo cuál es el problema. Aush, este tema está fuerte. Y si de algo estamos seguros, es que el único loco no irá más al día a día. Y ellos tampoco quieren que él vaya allá. Como dijo Yanida, aquí nadie se necesita. Señores, él no fue realmente fuerte. Estuvo caliente. Hay verdades, hay mentiras. La directora del diario Día a Día habló, lo explicó. Dijo por qué supuestamente pasó este atrecado y por qué Saiko está molesto. Sin embargo, yo que soy periodista de espectáculo, hace muchos, muchos, muchos años cuando estaba chiquitito, mi amor. Le puedo explicar algo rapidito. Pero afortunadamente, muchos cantantes en Panamá quieren, obviamente, que los medios saquen su promoción, el nuevo tema. Pero tienen que entender algo, señores. Los medios comunicaciones tienen que moverse, tienen que publicar cosas que realmente generen o que a su audiencia le gusta. Que sea atractivo. Que sea atractivo, señores. Como un ejemplo rápido. Porque usted cree, señores, que ya no hay programa de música o programa musical en televisión, como los casos años anteriores. El más 23, porque la gente está cansada de ver lo mismo de siempre un cantante que viene y le dice, tu nuevo tema. ¡Oye, bienvenido, Franklin! ¡Oye, tu nuevo tema! ¿Cómo te va? Muy bien. Mi tema se llama Te lo gozas. Me encanta el título. Es más, ¿con quién te iba a componer este tema? El tema me lo compuse y me lo produjo predicador. Freddy, oye, vimos un video espectacular, Franklin. Háblame de este video. Gracias, me lo hizo Lucho Espada. Lucho Espada, que tiene mucha experiencia. Este es tu tercer sencillo. ¿Qué esperas tú en tu carrera musical, Franklin? Seguir creciendo. ¡Ya! ¡Ya me dormí! ¡Ya me dormí en el canal! Señores, aquí en Panamá hay un problema y yo lo veo muy bien. Hace muchos años. Es más, realmente me catapulto en lo que dijo Lucho Espada hace unos años, que ya no hacía show nocturnos con artistas panameños, porque realmente no generan, no dan contenido aquí. Yo me limito que ustedes no lo crean, señores, como productor del programa Traer Cantante, porque nos sentamos aquí para ayudarlos, pero ellos no ayudan, porque no desarrollan. Sin embargo, en la nota esta del día a día, que se fue tan molesto, yo tuve la molestia de leerla completa, y la nota por ningún lado, yo siento cuando dice nada, fuera de lo común, pero Psycho, y lo escucharon, él fue a promocionar un tema. El punto es, y se molesta porque dice, una pregunta me hicieron, una pregunta después de media hora, y eso fue la nota. Señores, el que decide la nota, cuál es, cómo va y por qué línea, es el periodista, es el editor, no es el entrevistado. El entrevistado, un momento. Yo siento que no dice absolutamente nada malo. No, no ha terminado. El punto es que el entrevistado tiene que saber qué decir, porque en bocas cerradas, señores, no entran moscas, ¿me entienden? Si yo no quiero que alguien hable otra cosa, y quieren que se dedique solamente a hablar de mi entrevista o de mi música, solamente voy a hablar de la música. Exacto, y cuando te pregunten, no contestes absolutamente nada. Bueno, no vengo a hablar de ese tema, vengo a hablar de mi entrevista. O lo que sea, ay, qué chévere, qué lindo, orgulloso, ese panameño, la portada. Pero cuando está el pobre pelado ahí dándole duro, sacando sus cosas, que no es el caso de Mistasei, porque él ya está en un nivel... Está hecho ya. Está hecho, digo, obviamente puede estar mucho más allá como todos los artistas, pero, digo, que tú llenes, también tú notas siempre, con algo de solamente que tenga que ver con wichis o con... Está bien, tu periódico es de farándulas, cierto, pero así mismo entonces el día de mañana tú esperas que la persona te dé la entrevista cuando tú quieres saberte el wichis. Entonces así mismo, el día que yo quiero ir a promocionar mi música como artista, o decir... Yo te dejé hablar, ahora tú me vas a hablar a mí. Dale, pero ojo. Ojo, nada. Yo vengo por ti, dale. Nada. Vengo por ti. Ningún vengo por ningún marido. No, 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 es que es verdad. Porque en tu vida te has parado, canté con la tarima. En tu vida te lo da. Mi cantar es porque no soy cantante, pero el punto es. No, un momento. No, por eso, porque tú eres periodista. Acaba de decir que es mutuo, es mutuo. Escucha. Que es parte y parte. Como que el cantante tiene que ir y el medio tiene que apoyarlo a ponerlo a su música. Bueno, como él es el que está hablando y no me deja hablar, ¿verdad? Yo me tengo que parar enfrente de él. Entonces. Ahí. Gracias. Quítate. Que te ayudo. Ahí. Entonces, como les iba diciendo, así mismo cuando los artistas están ahí, los pobres, claro, el artista tiene la responsabilidad de llevar una nota que sea atractiva. Tú te pones creativo. Tú dices, bueno, mi canción la computo. Claro, claro. Se la escribió en la historia. Lo que tú dijiste, mi amor. Lo que tú dijiste fue que el punto es mi timita. Ahí escucho como unas avispas. Vos te picas, vos te picas. Entonces, así mismo cuando te esperas. Porque si no, tan sencillo como que cuando me llame para preguntarme, muy chido, te cierro el teléfono, no tengo ninguna entrevista. Pero yo le voy a decir, perdón. No la des, no la des. Dame un momento. Hay que meter mi nombre, Mónica. Hay que ir muy lisa. Oh, my God. Te voy para tu puesto, por favor. Perdona, que se me quedó mi nombre. Para tu puesto, señores. Se me quedó mi esto. Continuo. Yo siento, Franklin, perdón, dame un momento. Yo siento que aquí el tema es que Jennifer Roda se ha convertido en un producto mucho más atractivo que la música o la carrera musical de Mr. Psyche. Oye, sube por favor y que aproveche ahora. Ya todos ustedes hablaron. Dejen hablar. O sea, mira, toda la nota. Es verdad, es el momento en que Jackie habla. Toda la nota. Toda la nota, creo que desglosa un mundo de cosas. Habla de línea de ropa, habla de lo que está haciendo en Colombia, habla del sencillo. O sea, habla de lo que podía sacar solamente lo del sencillo. Eso es algo que todos le damos. Y tienes que verlo como algo positivo. Jackie, en la entrevista que le hicimos a Mr. Sayle, dijo que estaba molesto. Porque fueron 30 minutos que él habló así, no tenía música. Sin embargo, solamente hicieron una pregunta y la última pregunta. Y de esta pregunta hicieron la nota. ¿Saben que eso es normal? De una pregunta con una respuesta, uno puede hacer hasta un libro. Hasta un libro. Esa es parte del trabajo periodístico de cada persona. Aquí no me ha pasado. Lo que es lo que fue diferente, que ellos hubiesen aumentado cosas, mintieran, aunque leí el post de Psycho. Y hablan unas, tres palabras, como que el diario dijo algo de un expediente, de un caso, de algo allí, que dice que no tienen pruebas para decirlo. Para decirlo. Pero, afortunadamente, ¿sabes qué? Pienso yo, Frankie Robinson, que esto te ha ayudado. Realmente, esto te ha dado la promoción que tú necesitabas de tu canción. Porque la gente entró a leer el diario. Aquí estamos hablando, mi amor, de este día que te dio con el diario. Exacto. Estamos hablando de ti, mi amor. Es decir, la nota, por malo, por bien, ha ayudado porque está generando y ayuda a moverse un buen señores. Esto no es que, ay, tienen que hablar cositas bonitas de mí o cositas malas. Es cuestión de crear la nota, que sea atractiva para todo el mundo y entre más genere mi amor, ¡mejor! Oye, yo creo que aquí el tema, perdón, es que, obviamente, a nadie le gusta que hablen mal de su mujer o de su marido.